...robótica propiamente dicho, sino sería animatrónica, o sea que es un poco el arte de emular los seres vivos y en este caso el sistema está compuesto por dos motores, perdón, por cuatro motores y esos cuatro motores están asistidos por cuatro procesadores que mueven cada una de las alas, la cabeza y la boca. ¿Hay países interesados ya en comprar este proyecto o las iniciativas de ustedes? Justamente en Brasil, en el Congreso de Paleontología, fundamentalmente China y Estados Unidos lo vieron de buen modo y bueno, estamos en tratativa, esperemos que se pueda concretar.